Vamos a ver la función contar de Microsoft Excel La función contar cuenta el número de celdas que contienen números y los números que hay en la lista de argumentos Entonces nosotros vamos a determinar prácticamente que número de cantidad de celdas son existentes las cuales contienen números Por ejemplo acá sería, yo quiero en este caso una tabla de productos vendidos Acá tenemos el valor 5, pero no va a contar el 5, va a contar como un valor porque dentro de esta celda hay 1 Entonces en el fondo yo deseo saber qué cantidad de productos, acá está producto 1, 2, 3 Qué cantidad en total de productos se ha vendido No las unidades vendidas, sino la cantidad total de elementos los cuales se han dispuesto Entonces acá por ejemplo no va a tomar en cuenta esto, ni en la parte superior esto Para confirmar que el resultado eficientemente está funcionando en la parte izquierda hemos puesto acá una columna adicional Contándome los ítems y acá está hasta el 96 Entonces vamos a hacer dos prácticamente con la función contar Uno me va a contar la cantidad total de productos vendidos y otro la cantidad total de productos que han salido acá Y los productos con los cuales contamos Entonces en totales con cuántos productos contamos Voy a decir para crear una función o prácticamente para llamarla Voy a poner igual y voy a decir contar Ahora voy a abrir lo que sería paréntesis y puedo indicar desde dónde hasta dónde Una manera muy fácil de hacerlo es simplemente utilizando el botón izquierdo del ratón Porque una vez que ha abierto paréntesis ahora simplemente tendría que arrastrar Y voy a decir acá cualquiera de estos podría retomar Voy a tomar el de la parte izquierda O esto que sería que todos tienen sus precios por unidad Cuánto cuesta cada uno Entonces puedo retomar esto porque sé que en cada uno de ellos existe un valor Entonces termino de elegir, hago enter y ahora me dice que hay 96 elementos en total Voy a confirmar y efectivamente como podemos apreciar acá son 96 en total los existentes Y ahora me interesa saber cuántos se han vendido en total Entonces voy a hacer la misma acción o podría hacer de otra manera también Haciendo clic acá en insertar función Y voy a buscar en esta parte superior donde se encuentra acá este espacio Contar, hago ir y ahora me dice que acá está contar Hago doble clic y ahora simplemente hago clic en esta pequeña opción Y voy a seleccionar todos los vendidos Y voy a ir hasta la parte inferior Recordamos que no estamos sumando Simplemente lo que estamos haciendo es contando cuántas celdas disponen de un número Y hago clic nuevamente en esta opción Y ahora digo aceptar Y ahora me dice que hay 91 ítems con números correspondientes Por ejemplo acá hay un espacio en blanco Voy a poner un número al azar Vemos que ahora ha cambiado ya es 92 Y si en lugar de número voy a eliminar cualquiera de estos Y en lugar de número pongo una letra Observamos que no toma en consideración esa letra Sino solo números ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video